Todo esfuerzo tiene su recompensa. Los logros deportivos y culturales de los estudiantes de la Universidad del Magdalena, alcanzados en los Juegos Nacionales ASCUN 2022, fueron premiados por la Alma Mater en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, quien entregó 113 computadores y 9 tabletas. En deportes, Uni Magdalena logró una histórica participación en las justas desarrolladas en Cali, alcanzando por primera vez el sexto lugar en la tabla general con 34 medallas. Me siento orgulloso y contento del apoyo que recibimos por parte de la universidad en los ASCUN, y después de los ASCUN, con estos incentivos que nos están dando a cada uno de los deportistas por los resultados presentados. Yo creo que eso es importante, da mucha más motivación para seguir poniéndose los colores de la universidad en cada evento que nosotros participemos y que podamos dejar el nombre de la universidad en alto siempre. Por su parte, en cultura, la institución obtuvo el primer lugar con el grupo de danzas folclóricas, mejor trabajo de investigación, segundo lugar en música folclórica, mejor director y el primer puesto en orquesta tropical. Tomar como sentido de pertenencia el hacer parte de esta casa de estudio y el ser incentivado, no solamente con el llevar el nombre Uni Magdalena, sino el ser premiado por ser parte. Estoy muy feliz de recibir este incentivo de la Universidad de Magdalena, estoy orgullosa de haber representado a mi universidad. El año pasado en ASCUN ocupamos el primer puesto en la orquesta tropical. Uni Magdalena otorga estos incentivos a través de la Dirección del Bienestar Universitario, ratificando su compromiso con una formación avanzada y el desarrollo humano, orientados al mejoramiento de la calidad de vida y la realización de logros. Mostrándoles que para nosotros es muy importante poder brindarle a todos los deportistas y artistas de nuestra institución los medios que necesitan para seguir representándonos de la mejor manera. Felicitaciones por su trabajo, su compromiso y en esta universidad hay mucho deporte, mucha cultura, mucho talento. ¡Unidad de la Universidad!